Festival de Música Folclórica Venezolana Especial Navidad Amanece, Armando L.N.S. Amanece, vienen los parranderos, cantando con felicidad Gritando toditos en coro, que viva, que viva esta Navidad Amanece, vienen los parranderos, cantando con felicidad Gritando toditos en coro, que viva, que viva esta Navidad Que viva, que viva esta Navidad La Pascua amanece, ni a mi casa he ido La Pascua amanece, ni a mi casa he ido Pero no me importa, parrandeando sigo Pero no me importa, parrandeando sigo Amanece, vienen los parranderos, cantando con felicidad Gritando toditos en coro, que viva, que viva esta Navidad A palo y trancaso me van a caer A palo y trancaso me van a caer Cuando me aparezca, cuando me aparezca, casa he mi mujer Cuando me aparezca, casa he mi mujer Amanece, vienen los parranderos, cantando con felicidad Gritando toditos en coro, que viva, que viva esta Navidad Tres días seguidos con parranda y ron Tres días seguidos con parranda y ron Pero este viejito no pide perdón Pero este viejito no pide perdón Amanece, vienen los parranderos, cantando con felicidad Gritando toditos en coro, que viva, que viva esta Navidad Amanece, vienen los parranderos, cantando con felicidad Gritando toditos en coro, que viva, que viva esta Navidad Que viva, que viva esta Navidad ¡Feliz Navidad!